A esta altura llegó el agua en este sector de Gaviota Sur. Podemos estar prácticamente al nivel de la marquesina de estos comercios. Es el sector Valle Verde, en la colonia Gaviota Sur, uno de los más afectados por las inundaciones que de por sí se caracteriza por sus carencias. Este fue uno de los primeros en inundarse, por lo que pocos vecinos pudieron sacar sus pertenencias. Y en una calle del sector Valle Verde, conocida como Piche, podemos observar este tipo de imágenes. Una lavadora que quedó prácticamente flotando, derivado al agua que entró, así como muchos enseres domésticos que podemos observar, pues prácticamente la derivan estas casas anegadas. Aquí José Ángel decidió reutilizar un cayuco usado en la inundación del 2007 para ayudar a los vecinos. Me llamo José Ángel Setino Guzmán. Pues en estos momentos me dedico a apoyar a la gente por medio del cayuco, ya que es el único medio de transporte para poder comunicarse hacia el exterior. Sí, los recogemos, en algunas ocasiones tenemos que auxiliarlos, pues ya no tienen víveres y tienen que salir de este lugar. Pues ahorita es la escasez de agua, no hay agua potable. Por lo que vemos, esto ya prácticamente es una agua estancada. Tenemos, pues ya empiezan a haber enfermedades en la piel, más que nada en los pies. Los pies se pudren, se parten por el exceso de agua podrida. Hay mucha enfermedad. ¿Cómo les acompañaste para el baño? Pues para el baño, pues ahora sí que ahorita tenemos que estar usando botes de agua, de pura comprar agua, pura conseguir agua. Y pues con esa tenemos que hacer, limpiarnos, pues. Esto es algo que nadie, yo creo que nadie quiere vivir, pues. Qué desolación. Noveno día. Y esas siguen siendo las imágenes en la muy poblada colonia Gaviota Sur, en Villahermosa. Veamos ahora el sector Valle Verde. En este momento nos encontramos recorriendo el sector Valle Verde de la colonia Gaviota Sur, la colonia más afectada en Villahermosa por las inundaciones. Aquí el agua ya comienza a ser fétida. Podemos observar mucha basura y, pues, desperdicios que se pueden observar entre las casas y los negocios que se vieron afectados. Y hay quienes tienen que nadar en estas aguas para trasladarse de un lugar a otro a falta de cayuco. Aquí vive doña Mari, una mujer diabética que tuvo que utilizar sus palas de cocina, como carbón, para cocinar sus alimentos. Estoy preparando mi comida. ¿Cómo lo estás haciendo? Que hacemos una comida nada más al día para que podamos sobrevivir. ¿Cómo cocinas? Con carbón, con carbón, con leña. Todas mis palancas ya las hice en leña. Sí, ya terminé con todas las palancas ya en leña para poder cocinar algo. Pero muchos otros ya no tienen que cocinar. Y así, en medio de basura y agua estancada, viajan las cacerolas de comida que algunos voluntarios reparten entre los vecinos de Valle Verde. Necesitan comida, necesitan víveres, agua, porque no se puede ahorita salir con facilidad. Entonces, es lo que más piden la gente, comida. Nueve días y ahí siguen esas imágenes. ¿Por qué? Buenas noches. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, nos dijo por la mañana que confía que con un sistema de bombeo que ya aplican el domingo, este domingo, ya no estén inundadas esas partes, esas zonas de Villahermosa. Y esa zona debe de estar ya hacia el domingo en la mañana, ya debe de estar encharcamiento, pero ya no, ya se va a poder entrar a la zona prácticamente caminando. Para el domingo, gobernador. Sí, pero yo no quiero adelantar este míster, de anoche a hoy bajó más o menos 30, 35 centímetros ya dentro de Gaviota Sur. Vamos a reforzar con la bomba que le comenté y yo espero que a más tardar el domingo en la mañana ya esté sin agua y que tengamos que entrar a un programa de limpieza y de sanitización. Ha sido sensible, ha hecho recorridos el gobernador y ojalá, ojalá en nuestro programa de lunes estemos haciendo la crónica de cómo están ya en las tareas de limpieza, las tareas de higiene, de sanidad, porque las bombas sacaron todo el agua de estas zonas de Villahermosa que hemos visto a lo largo de toda la semana. El gobernador dice que confía que el agua que acabamos de ver, al menos en estas dos zonas de Villahermosa, ya no esté ahí gracias al éxito de un sistema de bombeo. Bueno, y también en esta parte de Villahermosa, anoche presentamos imágenes, elementos del grupo, del equipo de reacción y atención ciudadana de la Fiscalía de Justicia de Tabasco, hicieron recorridos en Cayuca, en la colonia Gaviota Sur, en Villahermosa, una zona, pues como hemos visto, muy, muy afectada por las inundaciones. En uno de los recorridos, y este es el punto, pobladores que acababan de rescatar, habían sido rescatados por ellos, pidieron a los elementos de la Fiscalía que entraran a una tienda Oxxo que parecía abandonada, estaba inundada y parecía abandonada. Querían entrar, tomar víveres, tomar botellas de agua, llevárselos, los elementos de la Fiscalía aceptaron, tomaron agua, víveres, galletas y lo repartieron entre la gente afectada. Así lo presentamos anoche, una crónica más amplia. Bueno, sin duda, una, sin duda, una acción humanitaria, pero tomaron cosas que no eran de ellos. Por eso anoche hicimos esta consulta en nuestras redes sociales, preguntamos, lo que acabamos de ver es robo o es apoyo a los damnificados. Hace unos minutos, acaba de terminar la encuesta, participaron cerca de 75 mil personas. Anoche, la opinión de que era apoyo a damnificados iba ganando por un poco, pero al cerrar casi 75 mil votos, el resultado es demoledor. 59% de las personas que participaron en nuestra consulta consideran que fue robo, 59% contra 41, que piensan que fue apoyo a damnificados. Esta noche, además, la Fiscalía de Justicia de Tabasco informó que inició un proceso administrativo, así lo llaman, contra los agentes ministeriales que veíamos. Reiteró que la visitaduría general determinará si la manera como procedieron los agentes fue correcta y acorde a los reglamentos. La Fiscalía dijo que abrió, por lo pronto, una carpeta de investigación por el delito de robo. Un fiscal del Ministerio Público inició una investigación para analizar la probable responsabilidad penal de estas personas que veíamos en la lancha, sean o no personal de la Fiscalía. Suponemos, suponemos que esta investigación no incluye a nuestro camarógrafo, a Julio Cajero. Qué dura imagen, gracias por su participación. 75 mil personas, 75 mil opiniones sobre esto. Durísimo. No se puede decir que estas personas tomaron los productos para su beneficio. Pero claramente en las imágenes se vio que lo hacían para ayudar a la gente tan afectada. Pero tomaron cosas que no eran de ellos y ya se les abrió una investigación por el probable delito de robos. Hoy, por cierto, de robo. Hoy volvimos a este Oxxo, ahí en Gaviota Sur, y así lo encontramos. Seguía abierto, abandonado, nadie lo protege. Y afuera encontramos a este señor, también, arriba de un cayuco. Y estaba, pongan el verbo ustedes que quieran, estaba tomando o estaba robando productos. Y en otro punto, afectado en Macuspana, Macuspana, la tierra del presidente López Obrador, esta semana vimos los testimonios que nos hizo llegar de manera muy generosa el señor Amado Mondragón, uno de los damnificados por las inundaciones. Él insistió en solicitar apoyo. Y hoy, por fin, ese apoyo llegó. Por falta de atención de parte de las autoridades, colapsó el río. Pedimos apoyo, pero fue poco el apoyo que recibimos. Por eso hoy, algún llamado a las autoridades correspondientes, de aquí de Macuspana, de aquí de Tabasco. Esos costales, la gente, con el apoyo de la gente, en combinación de la gente, fue que se compró. Pedíamos costales a Protección Civil, que ya no tenían. La gente, con el apoyo, traía su bolsita de contacto, para tratar de detener el río. Señores, esto es una vergüenza. No es cosa de nosotros, ni es politiquería, nada de eso. Es que queremos que nos escuche, que nos ayude, por favor. Estoy con esta colonia, porque es triste. Ver cómo el agua se está pudriendo, se está poniendo puja, hay animales muertos. Hacemos un llamado, Andrés Manuel, a nuestro presidente, que lo queremos mucho, pero necesitamos su apoyo directamente. Porque queremos ser escuchados. Ya estamos cansados de que nos estén marginando. De que se vengan a tomar las fotos con 20 saquitos de arena, señor. Ya basta, por favor. Así lo vimos a lo largo de la semana, el señor Amado y sus vecinos. Bueno, hoy en la mañana, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, nos dijo cuándo consideran que van a estar en mejores condiciones, ahí en Macuspana. En Macuspana, cabecera municipal, ya prácticamente descendió el agua. Traemos todavía la, creo que es la José Fortís Dominguez o la Leona Vicario, y tenemos la Colosio y el Castaño, que todavía traen un problema. Pero eso sí vamos a poder bombear ya a partir de... A partir de hoy, ¿y qué permitiría también hacia el domingo? No, eso es antes, porque yo creo que eso mañana debe estar establecido aquí ya sin problema de anegación. Pues ahí está el compromiso, don Amado, el compromiso del gobernador, diciendo que con el trabajo de bombeo, mañana, mañana, prácticamente debe estar superado el problema de las inundaciones. Mañana, por cierto, el presidente López Obrador estará en Villahermosa. Esta tarde, elementos del Ejército repartieron despensas a los damnificados, ahí en esta zona que veíamos, la zona inundada en Gaviota Sur. Y bueno, un día antes de que llegue el presidente, reparten estas despensas. Ahí están las imágenes por el Ejército. Ya no importa, se puede entender en estos casos, ya no importa la sana distancia, el tema de la pandemia. Hay otras prioridades. Los militares repartían una despensa por familia, pero las despensas se acabaron pronto. Luego repartieron botellas con agua, comida. En fin, un día antes, un día antes de que llegue el presidente López Obrador. Otro día, un día más de malos números, de números muy preocupantes en cuanto, y muy dolorosos, en cuanto a personas muertas por coronavirus, 568 en las últimas 24 horas, 97 mil 624 muertos mexicanos por coronavirus en las cifras oficiales. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, informó que seguirá, la capital seguirá en semáforo naranja con alerta y anunció nuevas restricciones a partir de mañana para tratar de disminuir los contagios. Durante 15 días van a tener que permanecer cerrados, más bien van a cerrar los bares y los antros a los que se les había autorizado operar como restaurantes. Los gimnasios, cines, teatros, museos, iglesias y casinos van a tener que cerrar a las 7 de la noche y no podrán abrir los domingos, dos semanas. Claudia Sheinbaum anunció que va a duplicar el número de pruebas diarias, van a pasar de 5 mil a 10 mil debido al aumento en el número de hospitalizaciones. 300 camas más ocupadas en la última semana. Aún cuando estamos por debajo del 50% de capacidad hospitalaria, lo relevante precisamente es que cambió la tendencia en el crecimiento. Esto nos pone en una alerta mayor. Se ha demostrado en otros países del mundo que el mayor número de contagios ocurre en bares y lugares cerrados donde la gente consume alcohol y se relajan las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas. Pues duro, muy duro contra los bares, contra los antros. Este cierre va a aplicar a partir de mañana. Se dijo que será al menos por 15 días. Vamos a ver si no se alarga más. Así que probablemente, ahí tenemos un ejemplo, esta sea la última noche en que se vean imágenes como esta. Son de hace unos minutos en un bar que se llama Obsession en el World Trade Center. Quizás sean, pues se dice que 15 días. Seguramente son las últimas imágenes así que veremos en la Ciudad de México durante noviembre. Pero si las cosas no mejoran, probablemente estas imágenes que tomó hace unos momentos Humberto Pachet sean las últimas de antros y de bares que veamos en la Ciudad de México. En el 2020. Además de estas restricciones, el gobierno de la ciudad anunció que la próxima semana aplicará un método de rastreo de contagios a través de códigos QR. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a funcionar esto? A partir del miércoles, todos los restaurantes, cines, tiendas, oficinas públicas o particulares deberán registrarse en la página de medidas sanitarias de la Ciudad de México, imprimir un código QR y pegarlo en la entrada de su establecimiento. Todas las personas que acudan a esos lugares deberán escanear el código para registrar su visita y un número telefónico. Si no cuentan con un teléfono inteligente, pueden enviar un mensaje con el código. Cuando una persona dé positivo a COVID-19, se hará una revisión de los lugares en los que estuvo. Quienes hayan estado en el mismo lugar que esa persona el mismo día y hasta dos horas después, recibirán una alerta. A las personas que reciban esta alerta, se les orientará para que se realicen una prueba, se aíslen y monitoreen sus síntomas. Bueno, esto aplicará ya los códigos QR en establecimientos. Muy buena iniciativa, sin duda, del gobierno de la Ciudad de México. Pero, y disculpen, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué ocho meses después? ¿Por qué tantas personas muertas después? Después, este rastreo de contagios lo aplican otros países, especialmente lo empezaron a aplicar los países asiáticos. Desde que comenzó la pandemia, a las dos semanas, tres semanas, los coreanos lo estaban usando. En China, incluso desde febrero, lo aplicaban en el metro. Y entonces, al escanear este lugar, le estamos indicando al sistema de monitoreo que me subí a la línea número 2, en el vagón número 2663. Y cuando yo confirmo mi registro en este vagón, lo que pasa es que si alguien de estas personas que entró al mismo vagón que yo, resulta confirmada un caso de COVID positivo, a mí me van a notificar. Esta imagen es en un metro de una ciudad china en febrero. Muy bien, muy bien. Se dijo también, hay que hacer pruebas y las autoridades decían que no era importante. No vamos a hablar hoy del cubrebocas. Y se hablaba mucho de los mapeos, de los rastreos a partir del uso de tecnología, especialmente tecnología, a través de los teléfonos inteligentes que tiene tanta buena parte de la población. Y ahora lo hará la autoridad de la Ciudad de México. Muy bien. ¿Por qué tanto tiempo después? ¿Cómo están las cosas en el mundo? Pero, pues ya, ni qué decir de los Estados Unidos y del total mundial, un millón trescientas mil personas han muerto por coronavirus en este 2020. Un millón trescientas mil, gran parte de ellas en Estados Unidos, en Brasil, en la India y en México. En las últimas 24 horas, Estados Unidos, ellos dicen que porque están haciendo muchas más pruebas, pero la cifra es terrible, ciento noventa y cuatro mil contagios. Y otra vez Estados Unidos por arriba de las mil personas muertas. Y México, en las últimas 24 horas, con más personas muertas que la India y que Brasil. Por cierto, hoy se informó que al menos cuatro jugadores de la selección de fútbol de Corea del Sur dieron positivo a coronavirus. Mañana está programado un juego contra la selección mexicana. Van a jugar en Austria contra Corea. Y Javier, ¿se está en riesgo? ¿Se va a suspender este juego de la selección? Javier. Sí, amigos, ¿cómo están? Son las seis de la mañana y minutos tiempo de Viena Austria, sede del juego entre México y Corea del Sur. En este momento el partido está en pie. No hay ninguna versión oficial que lo posponga. Claro, en las próximas horas esto puede cambiar. El juego está pactado. Tiempo de México a las dos de la tarde. Hay cuatro casos de COVID-19 entre los coreanos. Cifra que no es todavía significativa como para pensar en cancelar el juego, porque hay muchos intereses comerciales, sobre todo derechos de televisión. Pero veamos qué pasa en las próximas horas. Sería una pena y no creo que se vaya a dar, a menos que la situación médica se vuelva masiva en este plantel coreano. Ciro, de vuelta contigo. Gracias. Gracias, gracias, Javier. En otras cosas, hoy se conoció que fue detenido el primer militar, presuntamente ligado a los hechos criminales de Ayotzinapa y Wala de septiembre de 2014. ¿Quién es? Se trata del capitán segundo de infantería, José Martínez Crespo. Se le acusa, al menos, cuando menos, de delincuencia organizada. El capitán Crespo se encuentra en situación de retiro, es un militar retirado. No es un integrante activo, un miembro activo del ejército mexicano. El capitán Crespo está preso, esta noche está preso, en la prisión del campo militar número uno. ¿Qué habría tenido que ver con la desaparición y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Versiones sólidas apuntan a que el capitán Crespo estaba haciendo tareas de fuerza de reacción, así se llaman, aquel 26 de septiembre de 2014. Al tener conocimiento de disparos en diferentes zonas de Iguala, salió con su grupo, con su fuerza de reacción, y llegó a los separos de la policía municipal para ver en qué situación estaban los detenidos. También habría recorrido al menos un par de hospitales, allá en Iguala. De todo eso, habría dado aviso al comandante Batallón, quien lo habría reprendido por estar haciendo tareas que no le correspondían. Bueno, después habría recibido órdenes, ahora sí órdenes del comandante, de recorrer zonas de Iguala e informar. Fue entonces, en este segundo recorrido, cuando se habría dado cuenta de que ya no estaban algunos normalistas que él había visto en separos y hospitales. Es una versión, una versión sólida, y por eso, por eso, se le acusa de delincuencia organizada, por eso está preso. Parece otro golpe al ejército mexicano, y queda la pregunta, ¿con esos elementos se va a mantener en la cárcel al capitán Crespo? Tal parece que se necesitaba a un militar, en el caso Ayotzinapa. Ya tienen al capitán Crespo. Anoche informamos de la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, el ex secretario de Hacienda, que prepara la Fiscalía General de la República. En una parte de esta petición, la Fiscalía tomó declaración a varios personajes cercanos a Emilio Lozoya. Uno de ellos es un señor de nombre Freulán Gracia, un personaje muy cercano a Lozoya, quien engrosó la lista de acusados alrededor del caso Odebrecht, y ahora parece que está contando todo, o cuando menos está contando lo que la parte acusadora quiere que le cuente. En la trama judicial desatada por las declaraciones de Emilio Lozoya, un nuevo personaje entró a escena. Su nombre es Freulán Gracia, mano derecha de Lozoya Austin, cuya declaración aparece en la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda. ¿Qué declaró el ex colaborador de Emilio Lozoya? En su testimonio rendido el 9 de septiembre ante la Fiscalía General de la República, según publican distintos medios, Freulán Gracia aseguró que un grupo de panistas pedían contratos de Pemex para beneficiar a empresas conocidas. Francisco Javier Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, Felipe de Jesús Cantú y Roberto Gil abogaron en distintos momentos por empresarios que, según esta declaración, les darían algo a cambio de ser beneficiados. Ellos negociaban con Luis Videgaray la reforma energética y me hicieron saber en diversas ocasiones, charoleando o intimidándome con que le dirían a Videgaray que no los estábamos ayudando con los contratos para las empresas que controlaban. Recibelos, escúchalos, atiéndelos y dales largas, ordenaba Emilio Lozoya a Freulán Gracia, según su declaración ante la Fiscalía. Esto ya está de locos. Lo que está pasando en este caso es que el señor Emilio Lozoya y sus secuaces, entre ellos ese señor Freulán, se quieren quedar con el dinero que se robaron y entonces están generando, están ensuciando la reputación de otros para que la atención se vaya hacia allá. De Roberto Gil, Freulán Gracia aseguró que intercedió por la empresa Tradeco, una constructora que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue inhabilitada y a la que le fueron cancelados varios contratos en Campeche y Tabasco. Según su dicho, Gil pretendía que se les otorgara a estas empresas nuevas adjudicaciones. Son un par de delincuentes que están siendo tontos útiles de una ofensiva política para lastimar a la oposición. Enfrente del señor Freulán, donde quiera, lo reto a que me diga en qué momento lo vi, lo visité. A las acusaciones de Gracia en contra de Roberto Gil, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y Felipe de Jesús Cantú se suman las que Emilio Lozoya hizo en contra de Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle. Seis panistas señalados en una misma carpeta de investigación. De locos, dice el ex senador, el ex senador del PAN, Roberto Gil. Estas declaraciones del señor Freulán Gracia, uno de los brazos, quizá, el brazo derecho de Emilio Lozoya, a quien varias personas llamaban el hombre del billón, porque es supuestamente el señor Gracia quien cobraba cantidades muy fuertes para agendar una cita con el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya. En otra noticia, en esta línea, el pleno de la sala penal de la Audiencia Nacional de España confirmó la extradición a México de Alonso Ancira, el expresidente de Altos Hornos, Altos Hornos de México. La Audiencia Nacional de España rechazó el recurso que habían presentado los abogados del señor Ancira para evitar su extradición. Los magistrados determinaron que las acusaciones contra el señor Ancira no han prescrito y que los delitos por los que se le acusa en México son también delitos en España. Para la Audiencia Nacional Española no hay persecución política en este caso y se tratará todavía de defender el señor Ancira. Y en una más, la Fiscalía de Justicia en Nayarit informó que un juez de control libró una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Roberto Sandoval. Lo acusan de peculado y ejercicio indebido de funciones. Esta orden de aprehensión se libró el 4 de noviembre y ese mismo día se lanzaron alertas a otros estados, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República para localizar al señor Roberto Sandoval. Incluso se pidió ya la ficha roja en Interpol de acuerdo con la Fiscalía de Nayarit. Hay información de que el ex gobernador Sandoval no está en Nayarit que estuvo en los últimos días en Jalisco y en Nuevo León. Por cierto, la Fiscalía de Nayarit informó que ganaron un procedimiento judicial para mantener el aseguramiento de propiedades del señor Roberto Sandoval, aunque estén a nombre de terceros. Estos bienes van a ser puestos en administración del Comité de Bienes Asegurados para continuar la ruta legal y en su caso sean entregados al gobierno estatal como reparación del daño. La Fiscalía de Nayarit pidió al ex gobernador que si es inocente como ha declarado en otras ocasiones no huya y se presente ante el juez. Y esta tarde un grupo no muy numeroso de mujeres con el rostro cubierto protestó afuera de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México para pedir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina, la joven asesinada el fin de semana en Cancún. Las mujeres hicieron, pues ahí están las imágenes en pantalla, hicieron destrozos, rompieron vidrios de la Fiscalía, se metieron a las oficinas, sacaron algunas cajas, sacaron expedientes, regaron los papeles por el piso y quemaron las cajas. De ahí avanzaron por Avenida Valderas, a su paso pues se fueron sobre la estación del Metrobús Valderas, ahí están las imágenes y fue entonces cuando un contingente se informa de unas 370 policías que las estaban resguardando, pues las volvieron a sitiar, a rodear, a encapsular, como se dice ahora y así las mantuvieron por dos horas hasta que ellas decidieron negociar su salida. Durante el tiempo que estuvieron encapsuladas ocurrió esto. ¡Vale! 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 ¡Dale, patea, siga de su puta madre! Policía enganchada respondiendo a la agresión cuando tiene que contener. ¡Dale, patea, siga de su puta madre! ¡Porque eres policía, tienes una puta mierda! ¡Eres una mierda con el gobierno! Su trabajo es contener y no hay negociación con el gobierno. Con todo el putazo. Bueno, en otras cosas, esta mañana en la ciudad de Oaxaca, padres de niños con cáncer que son atendidos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, bloquearon cerca de una hora la entrada al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, le piden lo que han pedido desde hace casi dos años, le piden a los gobiernos federal y estatal que suministren los medicamentos que necesitan sus hijos, denunciaron que ellos los están comprando y que ahora les cuestan hasta 10 veces más caro. En la Ciudad de México, padres también de niños con cáncer que integran el Movimiento Nacional por la Salud, se presentaron en la Embajada de Estados Unidos para entregar una carta dirigida a Joe Biden, le piden ayuda humanitaria, apelaron a la sensibilidad de Biden porque su hijo mayor, Joseph, falleció tras haber luchado contra un cáncer de cerebro. Los padres de niños con cáncer le piden también en esa carta que haga un llamado a la comunidad internacional para que se sume a resolver esta crisis mexicana de falta de medicamentos para atender a los niños con cáncer. Bueno, y a decir una pausa, 10 días después de la elección presidencial en Estados Unidos, hoy por fin concluyeron las proyecciones en todos los estados, ya cerraron todas las proyecciones, Joe Biden gana de calle la elección, 306 votos del colegio electoral, ya que le dieron los estados de Arizona y Georgia, a Donald Trump le dieron Carolina del Norte, y queda ahí el resultado, ese es el resultado de la elección. Con ese resultado, con esa paliza, el señor Trump va a alegar fraude electoral, vamos a comparar con hace cuatro años, Donald Trump tuvo 304 votos contra 227 de Hillary Clinton, prácticamente el mismo resultado, la misma diferencia de hace cuatro años. Donald Trump dio una conferencia esta tarde, desde los jardines de la Casa Blanca, habló sobre el manejo de la pandemia y la vacuna contra el COVID, el presidente hizo esta declaración sobre el futuro de Estados Unidos. ¿Quién apoya en estos momentos a Donald Trump? Pues ya muy pocos países, porque China, los chinos, el gobierno de China, envió este viernes sus felicitaciones a Joe Biden por haber ganado. Respetamos, ahí está la declaración, del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, respetamos la elección del pueblo estadounidense, enviamos nuestras felicitaciones al señor Biden y a la señora Harris. Los chinos saludando el triunfo de Joe Biden. Vamos a hacer una pausa, regresamos con David Páramo y regresamos aquí también, regresamos con ese adiós de Donald Trump. Se va Donald Trump, Donald Trump ha sido derrotado. Y volvemos con esa imagen. Pues los empresarios están molestos por la ley para regular la subcontratación, pero no le atinan bien a qué es lo que los tiene molestos. Parecería, y eso es preocupante, que están molestos porque se sienten traicionados por parte de Luis Alcalde. Dicen que se reunieron... De Luis Alcalde. De Luisa. Luisa, de Luis Alcalde, la Secretaría del Trabajo. Que se reunieron hace poco más de una semana con ella, que hubo una reunión que se conectaron 60 líderes empresariales, que quedaron aquí, iban a revisar el tema de la subcontratación y que ayer les salieron con una iniciativa. Que hace un año había otra, que llegó al Senado de la República, que hubo un parlamento abierto y que se atoró, porque los senadores de Morena se partieron en dos. O sea, no avanzó porque los senadores de Morena, unos sí la querían, otros no la querían. Pero cuando se les pregunta a los líderes de iniciativa privada, ¿y qué no te gusta? Pues que van a desaparecer el outsourcing. La ley, lo que presentaron el gobierno, no habla necesariamente de eso. Habla de regularlo, de cruzar información, de una serie de cosas, pero no conoce la iniciativa y no les gusta. ¿A ti si te gusta? Lo que se conoce de la iniciativa parece que está bien. Hacen una cosa de sentido común y con eso se arreglaría el problema. Cruzar información entre el Infonavit, el SAT, el Seguro Social y las Afores y con eso saber si le están robando o no a los trabajadores. Si se trata de que le dejen de robar a los trabajadores, cualquier iniciativa es buena. Viernes, ¿nos vamos? Ya, vámonos. Remátala, David. ¿Cómo es viernes? Ya, vámonos, ya es viernes. Y es puente, además, adiós. Nosotros sí seguimos. Regresamos con el adiós. El adiós de Trump. Volvemos. Nos vamos, como decía David, viernes, puente. Pero antes, hace ocho días, había incertidumbre mucha sobre quién había ganado la elección presidencial de Estados Unidos. Hoy, con números apabullantes. Hasta el gobierno de China, hasta el gobierno de China felicitó la victoria de Joe Biden. Perdió Trump. Quizá tenga fuerza para provocar algunas turbulencias, pero no mucho más. El trumpismo ha sido derrotado. La era Trump termina en dos meses. Adiós, Mr. Trump. Buen fin de semana. Ánimo. El único principal scamo en la historia de la política americana. Los demócratas quieren tomar sus armas. Quieren tomar su salud. Quieren tomar su votación. Quieren tomar su libertad. Quieren tomar su juez. Quieren tomar su juez. Quieren tomar todo. Quieren tomar su juez. Quieren tomar su juez. Quieren tomar su juez.